Se preguntarán por qué los hice venir. Creo que encontré la solución. ¿Qué? ¿Cómo así? Les presento la solución. ¡Una piedra! No, no. Es el político perfecto. Verán que cumple con la mayoría de los requisitos. En principio, es inútil. No hace nada. No sé qué tan bueno sea haciendo guisos porque es una piedra. Pero bueno, varios dirigentes en este país son unos fósiles y ahí están robando. Así que, puede que haya una carrera prometedora para nuestro amiguito. ¿En qué bando creen que debería militar? O mejor aún, ¿creen que importe? No te cansas de criticar tanto. Sí, de hecho es agotador. Pero si la cagan, hay que criticarlos. Veo que criticas mucho, pero no propones nada. No sé de qué hablas. Si aquí estoy proponiendo un liderazgo nuevo. Y estoy postulando al compañero de espíritu sólido, Piedrín el... ¿Dónde se metió? ¡Gente! ¡Les presento el futuro de Venezuela! Hey, si te gusta el politigato y las otras animaciones de Gamer Kefmo, suscríbete al canal para que puedas verlas de primera mano. Y recuerda que Más Kefmo es el canal oficial de las animaciones de Kefmo. Todos los demás son indigentes digitales y deben ser exterminados. Eso no es un poco extremo, gatito. Es sarcasmo. O tal vez no.